En el periodo de Calderón, Sonia Vargas Terrero, que actualmente es funcionaria del Consejo de la Judicatura Federal, es responsable de la firma de contratos por 71 millones 600 mil dólares. No es una cantidad menor, es una cantidad muy grande. El gobierno mexicano, como ya se ha informado, ha acudido a los tribunales civiles del estado de Florida, en donde se encuentra gran cantidad de estos bienes y de este dinero en procura de que a través de un juicio civil se ha restituido a México todos estos recursos. El juicio fue admitido y va a llevarse a cabo por parte de una corte de Florida y nosotros esperamos que toda esta trama también se abra en un juzgado penal mexicano, pero estamos insistiendo de parte del gobierno federal a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y a través de la Procuraduría Fiscal para que esto sea debidamente procesado y todas estas personas están por completo involucradas porque fueron quienes personalmente firmaron los contratos y por lo tanto autorizaron las erogaciones. Morina, la esperanza de México.